Te invitamos a que te inscribas y que visites nuestra página, nuestra escuela online sobre el cultivo de las catelejas, desde siembra, resiembra, trasplante, fertilización, abonamiento, plagas, enfermedades, todo lo relacionado con las catelejas, para que tus plantas en tu casa sean espectaculares y mejores la calidad de tu cultivo.